La necidad de tu cariño La necidad de tu cariño Sumergido amor Húmedo es mejor Sumergido amor Húmedo es mejor Sumergido amor Húmedo es mejor Húmedo es mejor Húmedo es mejor Sumergido amor Húmedo es mejor Es mejor Húmedo es mejor Me importa como Soy más fluido Igual al volumen del deseo Que por ti siempre yo he sentido La densidad de tu cariño Me hace sentir que soy como un niño Mis besos líquidos sumergidos en tu boca Que como un fluido experimentando un empuje Que me eleva al deseo hasta las nubes Ya no hay principio, ya no hay volumen No puedo escapar, todo se me sube Sumergido amor Húmedo es mejor Sumergido amor Húmedo es mejor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!